Muchas veces compramos cubiertas de cocina y nos ofrecen el servicio de corte pero únicamente a 45 grados. Cuando llegamos a la instalación vemos que el rincón de la cocina tiene un ángulo abierto y el ángulo entre las paredes es mayor a 90 grados. Colocamos unas líneas guía que tienen la misma profundidad que las cubiertas de cocina. Y ahora vamos a ver que esta medida de aquí es igual a esta medida de aquí. Trazamos una diagonal y cortamos. Del otro lado lo mismo. Esta medida de aquí es igual a esta medida de aquí. Trazamos una diagonal y cortamos. Para ver cómo cortar cubiertas de cocina pero en otras situaciones. Aquí en el Cocinator documentamos el proceso.